y con exactamente las cinco de la mañana vemos como viene saliendo un bacalaido aquí ranchero ahí está es esa es la manera como se echan los bacalao aquí ahí está ahí están los muchachos sacando y se viene el otro bacalaito aquí es grandecito esa es la manera como se dice el material como salen los pescaitos ahí está canchero canchero ahí el amigo darwin ahí en medio ahí está calocho son exactamente las cinco de la mañana saliendo latino aquí en a la cuadra de la isla santa maría de la punta de la ap ahí vemos como el socio buscar el material para encarnarlo tiene medio pesadito el material ahí ahí vemos como viene otro pescaito ahí ahí viene ahí va a ver un poquito más cerca va a ver como va a ver el ganchero profesional que tenemos aquí en la lanche bueno el hombre mayor experiencia aquí en la embarcación por año de año de año de tiempo en la pesca año año se mantiene como una lechuga ahí vemos los socios como están el pescado no muy bonito faboso pero fileteándose bien lavado queda muy muy bueno el pescado no muy bonito faboso pero fileteándose bien lavado queda muy muy bueno muy bueno para alimento es el socio que quería que lo grabaran está medio triste y piensa que está medio desahuciado que la lancha es la carita que tiene pobrecito y la gana Esa es una gata sargento se le dice esta bien No sirve para Ahí vemos como siguen laburando los muchachos Estoy acomodando los materiales para que después los huequeros no encarnen Es uno de los mejores gallos que acomoda el material para encarnarlo, no se enreda Tampoco hay palabras en la llena con los huevos Ah, es medio... es medio humilde del hombre Quebrado, quebrado Pero mira nada Ahí la corta con el oro un topo Otra fuga Otra fuga ahí Una ritanda Ya la estamos guardando ahora Estamos guardando mañana para la casita Nos queda un día más aquí Hoy y mañana Mañana ya Nos vamos Hasta ahora sin novedades Aquí ya salió Más menos de la trabura que tenía el material Ya viene más liviano, más rápido para arriba Ahora falta que suban los pescaidras Ahora falta que suban los pescaidras Ahora falta que suban los pescaidras El motivo de esta relación Es la petición De toda la gente que los visitó ahí en el primer video que teníamos ahí en Youtube Cuando íbamos calando el material Habíamos tenido la oportunidad de grabar ahí levantando el material Por tiempo más No se puede grabar ahí Se puede echar a perder las camaritas Pero ahora ya se dio la oportunidad de grabar aquí